El balance es genial, primero porque llegar a encontrarse con 190 chicos inscritos que quieran hacer básquet es un número muy bueno, yo le decía a Calilo que probablemente es uno de los campos más grandes a nivel nacional tienen las instalaciones, se trabajó de muy buena manera, junto con Gonzalo y Lucas Pérez que vinieron a dar una mano se prestaron de la mejor onda y el balance más allá de poder enseñar o mejorar algún fundamento que haya tanto deseo en los chicos de hacer esta actividad creo que ya es positivo ¿Qué crees que es lo que falta en el interior para que el básquet tenga más espacio, más lugar, más difusión? Mirá, si bien no estoy totalmente empapado de lo que es la competencia interna creo que en muchas provincias, que por ahí el básquet no termina de explotar la competencia interna muchas veces es la que deja esa carencia ¿Responsabilidad de quién? Y de todos los entes de los jugadores, de los padres, de los entrenadores, de los dirigentes de toda la familia que intenta acercarse al básquet porque los chicos, hoy está demostrado que hay 190 que quieren estar acá jugando al básquet el tema es que si dentro de una semana no tienen dónde volcarlo, no tienen una competencia y van a jugar al voley, al fútbol, al hockey o cualquier otra actividad por lo tanto lo bueno sería enmarcar todas estas planificaciones dentro de una buena competencia Bueno, la verdad que es una experiencia súper linda porque hay un gran entrenador que es Mauro Pola y vino Lucas a ayudar, así que es sumamente importante la convocatoria Y también importante que vos puedas transmitir a las niñas jóvenes del básquet de Catamarca tu experiencia ¿No? Has estado jugando Liga Nacional en el último tiempo Sí, la verdad que sí, me encanta y me gusta ver tantas nenas ahora haciendo este hermoso deporte así que me gusta mucho, ahora en el club se sumaron muchas nenas a practicar básquet Justamente este tipo de actividad es un incentivo, ¿no? para la actividad Sí, la verdad que sí, las incentiva mucho porque sostengo que los campus abren la cabeza en el momento para hacer el click en la hora de entrenar Sobre todo en Catamarca donde la actividad de las inferiores viene complicada, ¿no? Sí, porque no comenzaron a jugar, por ejemplo las chicas del femenino nuestro, de las U13 las anotamos para jugar con los varones ahora la segunda mitad del año Bien, en lo personal, Mili, ¿qué se viene para vos dentro de poco? ¿El torneo federal con Red Star? Sí, el torneo federal con Red Star, tenemos que ver ahora cómo quedan las zonas porque capaz que en nuestra zona pasamos directamente, así que vamos avanzando por conferencias ¿Y después Olímpico se regresa o no? No, todavía no hay nada seguro, así que por ahora el federal